Gracias por ver el video. Todo listo mis amigos para la 4 World Gold grado 3. Para Potras de 3 años de edad, distancia 7 furlones, 1400 metros en tierra. Participan las 9 inscritas en esta competencia. Vamos a ver que sucede en esta prueba. Gran favorita la número 4, Feedback. Que juega como la primera base de Ghost Reampar en español. Línea de Alfredo Alfonso, línea del Power Ranking, esta número 4, Feedback. Feedback, entrando la número 8, Hollywood Glory. Lo hace Feedback y cuando cuadre From, cera la partida. Atención. Es el primer stage de la tarde, entrando From, segundos apenas. El juez atento, arrancan las competidoras. La alargada es bastante pareja en la 4 World Gold stage. Grado 3, viene rápidamente la favorita, Feedback. Con Irado Ortiz a tomar la punta, ataca por dentro, Fashu Fag Pass. Se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Brunet Princess. En el cuarto se queda Bye Bye Jay. En el quinto viene apareciendo From, más atrás intenta meterse en la pelea. La llevo a Jeltring, junto a la número 2, Orologist. En el penúltimo, Champagne and Young. Y en el último, el 8, Hollywood Glory. 22-1, el parcial para los primeros 400 metros. El 3, Fashion Fag Pass, está en punta. La favorita, Feedback, está en el segundo lugar. En el tercero, Brunet Princess. En el cuarto, Bye Bye Jay. El quinto mejora bastante, Champagne and Young. Luego intenta meterse Orologist por la parte interna. Hace lo propio por la parte central, la número 9, From. Y continúa el 8, Hollywood Glory. En el último lugar, decide ir a Ortiz y se va a la punta con la número 4, Feedback. Ataca Bye Bye Jay por la parte externa. En 45-1, el parcial para la media milla. En el tercero, Brunet Princess. Al cuarto, mejora Jeltring por la parte externa. Hace lo propio la número 1, Champagne and Young. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef. Para la forward goal stay, Bye Bye Jay contra Feedback. Que se defiende por dentro, Feedback. Adelante, ataca Bye Bye Jay por la parte central de la cancha. Se defiende Feedback en punta. Bye 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 Jay, no la suelta. Ahí está en medio cuerpo. Se defiende Feedback con Irá de Ortiz. Insiste Bye Bye Jay con John Velasquez por la parte central de la cancha. Dominando la número 4, Feedback. Insiste por fuera, Bye Bye Jay. Viene volando al 1 por dentro. Domina Feedback en una gran carrera. Gana Feedback. Segundo, Bye Bye Jay. Tercero, Champagne and Young. Qué gran carrera de Irá de Ortiz. ¡Qué gran carrera de Irá de Ortiz! ¡Qué gran carrera de Irá de Ortiz!